Sí, arrancó el campeonato este domingo, una jornada, vamos a decir, mucha gente, todos los equipos estaban presentes, fue todo muy lindo, y luego la semana siguiente estuvimos con lluvia, no pudimos realizar los partidos locales, tuvimos que suspender, y yo creo que esta semana también, que se viene la semana santa, vamos a hacer una pauta y vamos a volver todos las siguientes semanas. Esa inauguración era un domingo tarde donde llovió bastante también en la ciudad de Villarrica la semana pasada, ¿verdad, presidente? Así mismo fue una jornada lluviosa también, pero igual ha subido mucha gente a ver los partidos. ¿Ningún partido todavía después de la inauguración, presidente, no se ha disputado hasta este momento? No, no, hasta ahora no, se suspendió todo por el tema del tiempo. Ayer estuvimos por la capital en el campeonato nacional de Mariano Roca Alonso. Ah, el campeonato, pero esto en representación de Villarrica, ¿verdad? Estuvieron con, representando a Villarrica. Así mismo, en la sub-14 y la sub-16 estuvimos, en la sub-14 llegamos entre los partidos mejores, perdimos la semilinal contra Mariano Roca Alonso, en un partido difícil, duro y muy atrayente, ya que la gente de la capital estuvieron muy atentos por el partido que jugamos con Mariano Roca Alonso. Antes de eso le eliminamos a Luque, también de un partido muy difícil. Un adversario de siempre, un clásico, era Luque antes con Villarrica en otra época. Este campeonato fue de un día, Diego. ¿Cómo hubo? El partido que disputaron ayer fue de solo de un día. En zona capital ayer. ¿Diego? Me parece que cayó la comunicación. Bueno, Villarrica ayer participó también en esta categoría y en la sub-14 ha llegado entonces a jugar hasta la semifinal. Después quedó eliminado Villarrica, pero eliminó a Luque, rival de mucha potencia, al menos en otra época. Venía la gente de Luque y en aquella época Romerito estaba también, creo que la hermana de Romerito, no recuerdo. Pero va a voley, ¿eh? Sí, señor. Está de vuelta el presidente, está de vuelta Diego. Diego eliminaron a Luque y después en semifinales también Villarrica fue eliminado. En la sub-14. En la sub-14 contra Mariano Roca Alonso. Creo que tenemos mucho futuro en las nenas ahora en campeonatos nacionales, ya que cada vez nos vamos, llegamos a finales. Todavía no pudimos traer un trofeo, pero sí llegamos siempre a alto jugo. Este campeonato nacional se realizó en zona capital, categoría sub-14, donde Villarrica quedó eliminado, ¿verdad? Como ya dijiste, esto en femenino, en femenino está sub-14, ¿verdad? ¿Y la otra categoría, presidente? En la sub-16 femenina también, ¿viste? Las categorías son de sub-12, 14, 16, 18, en ambas ramas. Pero nosotros participamos en la categoría sub-14 femenina y sub-16. Sub-16, en las dos categorías. Y así mismo. Bueno, ¿y el viaje? ¿Qué horas salieron de Villarrica? ¿El día de ayer salieron o ya se fueron madrugados, ya se fueron el día sábado? Nosotros el día sábado amanecimos ya en la capital, ya que está previsto el partido el sábado a partir de las 10 de la mañana. Nosotros estuvimos ya por ahí las 8 de la mañana y luego empezamos a jugar campeonato. Ayer fue una jornada muy larga, casi jugamos 5 partidos. Ya llegó cansado la jugadora, pero no es excusa de eso, ya que pusimos todo por nuestra selección y dejamos bien alto la categoría sub-14. Sí. ¿Es la sede que se disputó este campeonato, presidente, en Asunción? En Mariano Roca Alonso, en el polideportivo Mariano Roca Alonso fue... ¿Y qué equipo, qué selección se consagró campeón? Al menos en la categoría sub-14 donde llegó lejos Villarrica hasta la semifinal. En Nienbu, en la escuela Margarita llegó otra campeón, ya están logrando ya muchos títulos. Es rival siempre con Villarrica. Luque y el rival siempre con Villarrica en esa categoría. Bueno, campeonato de dos días, entonces, sábado y domingo. Sí, así mismo, sábado y domingo, estuvimos por la capital. ¿Y cuántas selecciones más o menos participaron en la categoría de sub-14, sub-16, donde estaba Villarrica? Sí, teníamos casi 12 equipos, 12 de estos a nivel país. Yo creo que debemos organizar también acá nosotros, ya que estamos hablando de ese tema, aquí estuve hablando con cada presidente y ellos quieren venir a Villarrica. El tema es que tengo que limitar porque acá se va a jugar sábado y domingo y allá ellos en la capital juegan entre ellos los días viernes. Y para terminar el partido acá yo tengo que limitar, a veces juega sábado y domingo, ya que viernes es día laboral, no pueden venir. Ya, ya. Bueno, ojalá que se pueda conquistar ese sueño de hacer un campeonato nacional así en Villarrica. Sí, así mismo, yo creo que estaría muy lindo porque ayer yo me di cuenta con los equipos, estaban más de 2.000 personas en el estadio. En el polideportivo de Roque, de Roque Alonso. Sí, más de 2.000 personas había entre padre, madre, hija y jugadora, más de 2.000 personas. Yo creo que estaría muy bueno ver acá el estadio que está apostando en un campeonato de menores, de una nacional que se llene el corte. Aparte que vos siempre decís que cuando juegan la categoría 16 años siempre llevan a sus familiares en las competencias, eso ocurre también aquí en Villarrica en el campeonato de la federación y ni qué decir a nivel nacional. Uno tiene que acompañar a los hijos, siempre está en la presencia de los padres, familia, la familia y eso es bueno. Debemos apoyar y ojalá que ese sueño de ustedes se concreta en el día de mañana para que pueda Villarrica tener campeonato nacional porque hace años que no tenemos campeonato nacional de volei aquí en Villarrica. Sí, así mismo, en el 97 fue una nacional mayor que Villarrica se consagró. Desde ahí nunca más se organizó ni un campeonato menor y este es el sueño ahora que queremos realizar ya que los menores traen mucha gente y sería bueno para nuestra ciudad que venga gente de otros lados, pasearse por las noches, hacer un buen discurso para la ciudad también. Claro que sí. Por último, para refrescar un poco la memoria, porque se cortó la comunicación, estábamos hablando acá con el profesor Charle, Luque era gran animador con Villarrica en otra época en volei, cuando se jugaba el campeonato nacional en el cohabitán de Villarrica, creo que esa época era la época dorada de Julio César Romero, el popular Romerito, que apoyaba muy fuerte también a Luque. Es así, ¿verdad, presidente? Así mismo, era siempre la rivalidad de Luque Villarrica en cada final, en cada nacional y como vos decís, Romerito siempre estaba presente apoyando fuerte a su selección y siempre Villarrica, estoy decir, nos conservamos campeón a nivel local y cuando estábamos de visitante también. Ah, qué buena, hay una espina entonces para ello de Villarrica en Luque. Presidente, agradecemos este contacto, se fue la Semana Santa, seguramente que en Paco vamos a tener entonces campeonato de la Federación de Vole y aquí en Villarrica entre los clubes. Así mismo, Hugo, yo creo que vamos a pasar todo este feriado largo que tenemos y luego continuamos con el campeonato local de clubes, creo que la otra semana arrancamos con todo.